Actualmente en el continente antártico, más de 30 naciones desarrollan actividades científicas con su logística asociada. Esto sumado al notable crecimiento de la actividad turística a partir de las últimas décadas, pone en riesgo la fragilidad y el equilibrio de su ecosistema. Hoy se puede afirmar que todas las bases y refugios existentes tienen una finalidad puramente científica. Pero, ¿la seguirán teniendo siempre? ¿Existe un compromiso mundial real para conservar esta frágil porción del globo? La explotación de los recursos pesqueros del Océano Austral continúa, y la amenaza de explotar los recursos petrolíferos y mineros del continente está latente. El aumento de la temperatura en los últimos 20 años, debido a la utilización de combustibles fósiles y a la destrucción masiva de los bosques, genera graves consecuencias negativas. El retroceso de los glaciares y las barreras de hielo de la Antártida es una de ellas. Los cálculos de predicción indican que el derretimiento de estos provocará un drástico ascenso de hasta un metro y medio en el nivel de los mares para el año 2050. Es cierto que el Tratado Antártico sigue vigente, pero todavía está lejos de ofrecer garantías o soluciones acerca de la conservación y el futuro de esta región polar. En estos días el interés mundial por la Antártida es mayor que nunca. No hay otra parte del mundo que represente tan claramente el futuro y el destino de nuestro planeta. Ahora que la presencia humana es visible en todos los rincones de la Tierra, es más importante que nunca salvar lo poco que queda intacto. Esa debe ser nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestro legado.